Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Coanalítica, un podcast de economía aterrizando de manera muy sencilla temas de actualidad económica en Venezuela y el mundo. Hoy nos acompaña Giorgio Punto, Luis Arturo Bárcenas y yo, Diego Santana Pombona, del equipo de investigación de Coanalítica y vamos a hablar de manera general y distintos temas de economía relacionados al mundial, ¿no? Y vamos a destacar distintos eventos que nos parecen interesantes de consecuencias que ha tenido el mundial sobre la economía que es anfitrión al mundial, al igual que unos temas particulares. Y bueno, queríamos empezar hoy con los comentarios que nos va a explicar Giorgio sobre un evento interesante en Argentina. Por supuesto. Hace unos meses empiezan las ventas de los álbumes de Barajitas de la empresa italiana Panini y resulta que en Argentina, debido a tanto la trayectoria como las expectativas de su selección, es una fiebre nacional completar ese álbum. Como todos los años. Pero este año en particular, la demanda excede con creces a la oferta y Panini amplió su margen de distribución a no solamente los kioscos, sino a supermercados, servicios en línea, etcétera. Tanto así que el desabastecimiento en los kioscos llegó hasta el punto en el que la federación o agrupaciones nacionales de kioscos se reunió con el gobierno argentino y los dos se reunieron con Panini para exigirle a la empresa que normalizara su distribución hacia los kioscos para poder abastecer el mercado. Adicionalmente, debido a que el precio de referencia que estableció Panini resulta que no vacía por completo el mercado en el sentido de que permite una continua disponibilidad de tanto los paquetes de Barajitas como los álbumes. Así que se están generando mercados negros de intercambio de ambos. Esto es peculiarmente curioso en Argentina, no solamente por su fiebre futbolística, sino también porque es el país, excepto en Venezuela, América Latina con la inflación más alta. Y entonces los precios en ese mercado secundario son con creces lo que se puede encontrar en otros países. Pero habla también de que debido a que en el mercado original los canales de distribución tradicionales no tienen suficiente oferta para abastecer a toda esa demanda, es natural de que se encuentren con primas muy considerables por espacios no oficiales. Y bueno, también está la idea de que eso llame suficiente atención para que el ejecutivo trate de intervenir pese a tener encima lo que puede ser las situaciones económicas más complicadas en la región en el tema de precios, de su manejo de deuda. Y bueno, también lo que es otro pasatiempo argentino, no poder dar cuentas fiscales. Al final eso es, digamos, parte de una política muy popular. O sea, es un populismo o una expresión adicional del populismo. Digamos que estamos en un entorno donde, pongámoslo en términos futbolísticos, la selección argentina tiene, como dicen ellos, mucha chance de ganar el Mundial. La demanda de figuritas, como dicen ellos, debe ser astronómicamente alta. Entonces, la tensión hoy en día, por eso estamos hablando de esto hoy, y es precisamente el tema mundial. Y esto generó una vorágine de figuritas, de querer figuritas a tal punto que el gobierno le prestó atención por no prestar atención a otros. Sí, de hecho, si no me equivoco, había más de una figura gubernamental que estaban retrasando la introducción de reformas en el plano económico o de ajustes hasta que Argentina ganase el gobierno. Claro, claro. Hasta que pasara. Claro, claro. Y bueno, esto lo estamos grabando después de que Argentina acaba de perder 2 a 1, contra Arabia Saudita. Bueno, eso no quita nada. O sea, yo creo que eso al final, yo no soy pro-argentino ni mucho menos, pero al final los argentinos son muy fiel a su equipo. Siempre lo han sido, siempre han sido sus fieles. Son como una suerte de novia tóxica o novio tóxico. Es decir, lo amo y lo odio al mismo tiempo. O sea, no lo sé. Al final es algo parecido. Pero creo que aquí la tensión, y creo que es lo que yo yo marcaba, es que al final es como todo, ¿no? Al final tú tienes problemas mucho más graves en la economía y tú estás aprovechando el momentum del mundial para tratar de dejar un poco el tema de la tensión en cuanto a otros problemas de más relevancia como la inflación. Pero quizá más trivial es añadir a la lista larga de cosas en Argentina que terminan desapareciendo porque no es fácil ajustar su precio en los mercados primarios. Cosa con la cual tiene la experiencia de ya varias décadas. Especialmente en un entorno donde Argentina, ¿no? Está apuntando, según lo que tengo entendido, una inflación anual de 80% y igual se mantiene esta demanda de un bien que se podría llamar de lujo, que son las barajitas. Si tú estás viviendo un entorno donde todos tus productos de necesidad básica se están encareciendo, es impresionante también que se mantenga la demanda de llenar tu valor. Bueno, no me sorprendería que alguien lo planteara como una inversión porque podría quizá adquirir un valor numismático de colección hacia el futuro y revenderse con mayor valor, pero bueno, eso no tengo ni... Y no es la primera vez que pasa porque hace par de años, si mal no me equivoco, el Banco Central Argentino sacó una moneda conmemorativa, no recuerdo si es una fecha patria o conmemorativa del mismo Banco Central y muchas personas desean con burla que ciertamente pero ya estábamos en un entorno donde pasamos esa relativa alta inflación, una inflación mucho más alta en Argentina y muchos decían que dado que el Banco Central no podía proteger la moneda argentina, entonces ahora le vamos a dar una suerte de valor numismático que en vez de un valor fideusuario, es decir, no puedo proteger mi moneda, vamos a darle un valor, vamos a decir que los coleccionistas decían el valor del peso argentino, entonces voy a crear una moneda de colección para eso, entonces probablemente hoy en día la figurita, inclusive como moneda de cambio, valga mucho más que... No me sorprendería si, dependiendo de los resultados de la selección a Biceleste en el mundial, en las negociaciones de arreglo de deuda, haya una partida para salario emocional, Bueno, creo que podemos cerrar la conversión argentina, obviamente interesante, vamos a pasar al siguiente tema que me gustaría tocar sobre economía mundial, que es el impacto económico que puede tener el mundial sobre las economías, particularmente la economía en cristián, que en este caso es Qatar, cuando vemos el caso de Qatar, el precio o el costo de llevar a cabo el mundial se aproximan 200 mil millones de dólares, cuando los ingresos probablemente se estiman que pueden rondar en los 15 mil millones, un costo muy grande, entonces no sé Luis si nos quieres comentar un poquito... No, mira, yo creo que sí, digamos hay un beneficio, no quiero usar la palabra obvio, pero tal vez un beneficio a la luz de todo, que es por eso el interés de las economías y los mercados de ese año, el interés mundial, y todo tiene que ver no solo por el aporte que genera el mundial en cuanto a patrocinio, infraestructura, no solo lo que genera eso en materia de competitividad, por ejemplo, probablemente de tu liga local, asumiendo que el fútbol, bueno, asumiendo no, sabiendo que el fútbol popularmente hablando es un deporte de alto alcance, todo el mundo ve fútbol por más que no sepa del fútbol, ¿no? Pero inclusive, y eso lo han estudiado varias personas, yo tuve la fortuna con su profesor en la Universidad de Chile, que estudió, que hizo un trabajo muy interesante sobre cómo el mundial como un mecanismo, digamos, organizacional o mecanismo de cohesión social genera precisamente que la gente se identifique más en un entorno donde hay mucha ficción social. Él usó el ejemplo de Sudáfrica y ellos hicieron una medición a través de encuestas y recuerden que en Sudáfrica hay muchas ennias, o sea, conviven muchas ennias entre sí, ¿no? Y ellos hablaban o ellos identificaban que cuando la selección de fútbol ganaba un partido, todas las ennias se sentían identificadas con otras, o sea, no había un conflicto obvio entre ellas. Entonces eso como que disminuía las barreras que uno tácitamente veía entre una enni y otra. Entonces, por ser surafricano, simplemente yo trataba a una persona y eso generaba una reducción de la violencia entre las ennias, una forma de, bueno, vamos ahora a hacer cosas juntos y es bastante interesante, yo lo vi mucho interesante en ese momento porque es una forma adicional, piénsalo como una forma inclusive como se maneja la política. Así como se maneja la política, se maneja el fútbol, ¿no? Es un arma de cohesión, es tratar de hacerte sentir identificado con valores nacionales. Sí, bueno, décadas antes también sirvió el rugby. Claro, por supuesto. No, y cuando hablamos del impacto económico del anfitrión, creo que lo que pesa más, como comentas, son los intangibles. Claro. Cuando vemos en temas de costos y crecimiento del PIB, creo que lo que investigamos no hay impacto importante. No. Porque crear los estadios, crear los hoteles para poder recibir a todos los turistas no es suficiente para, o no se puede recuperar con los ingresos posibles. Pero sí, la idea que toman estos países que quieren ser aficionados mundiales es un tema de crear país. Claro. Quiero crear país, quiero ser por unas semanas el centro de atención del mundo y ganar reputación geopolítica. Hay trabajos, inclusive, yo recuerdo, leí un informe en su momento, creo que fue Nick Gordon, que ellos lo hicieron alrededor del 2010, si mal no me equivoco. Ellos decían que para esa fecha no todavía podía ver o percibir en un país como Corea, Corea del Sur, obviamente, que organizó un mundial ocho años antes. Uno veía algún tipo de beneficio, o sea, yo iba a Corea y decía, wow, aquí sí es un mundial y este estadio se jugó la final. En el estadio de Okohama se jugó, aunque creo que fue en Japón en ese momento, o en este estadio se jugó la semifinal. Entonces, eso te da como una suerte de evaluarte turístico, o un valor de un artigo fijo que vale mucho más, porque tú puedes ver algo en un estadio tan bonito y tan tecnológico como ese en otra parte del mundo, pero no fuese mundial, ¿entiendes? Entonces, eso le da un plus adicional a ese tipo de beneficios. Y algo que me parece interesante, más allá del impacto económico para el país anfitrión, también, ¿qué se ve en una época mundial en las economías mundiales? En general, yo no creo que haya un incremento del PIB. Cuando hablamos del PIB los economistas, hablamos del valor agregado que generan las empresas en términos de productos y servicios. Pero lo que sí creo que es un cambio en los patrones de consumo. Claro. Como hablamos de los argentinos, quieren consumir muchas más barajitas. También podemos ver, o creería yo, que el PIB venezolano va a haber un cambio en el cual, tal vez, en esta clase de época, restaurantes y hoteles aumentan sus ingresos. El sector no transable, la misma telecomunicaciones. O sea, ahora, como hay tantos servicios de streaming asociados al mundial, o páginas no oficiales o transmiten el mundial, todo el sistema de comunicaciones se va a ver favorecido. Y, fíjate, yo creo que esto es... El año del mundial es un año para aprovechar en muchos sentidos. Y hay negocios, como tú lo dices, por ejemplo, hablamos esta mañana, el negocio de las ayorinas, por ejemplo. O sea, por más que el epicentro sea Qatar, estamos hablando de que la movilización de gran parte del mundo o gran parte de la población internacional que tenga la capacidad de un mundial se va a movilizar desde muchas partes. O sea, imagínate una persona que viaje de Venezuela a Qatar, ¿cuántos vuelos tiene que tomar? O que viaje de Australia, de Sydney a Qatar, ¿cuántos vuelos tiene que tomar? Y este año, por ejemplo, es el año de las marcas deportivas. O sea, hoy día ver una marca deportiva X, Y o Z es asociarla al balón, por ejemplo, al balón del mundial. Y este fue el balón que se hizo. Por eso te digo, y en eso los países no entendieron, la FIFA lo entendió. Vale acotar que el documental en un portal de streaming al respecto de eso es muy, muy interesante. Pero digamos que ellos dieron... O sea, no es trivial todo lo que genera un mundial y todo lo que hay detrás. Sí, y además del tema del cambio de patrones de consumo, ¿no? Hay sectores ganados. Más que todo lo que se me ocurre a mí, restaurantes, bares... Este es un momento de auge. Y el turismo en el caso de Qatar y servicios de transporte al mundial. Pero también creo que es un tema interesante en productividad. O a lo interno. Ahí sería interesante. No hay ningún paper al respecto, pero me encantaría hacer un trabajo del futuro sobre caída de productividad. Vamos a hacer la encuesta a partir de ahora, cada año del mundial, y decir, mira, ¿cuáles son las horas que tú le dedicas al día a dar al menos un partido de fútbol dentro de la oficina? Especialmente en un mundial como Qatar, que las horas son tempranas. Entonces, bueno, este es el caso de Coanalítica. Yo me veo cada vez más en esta... Estas no son nuestras oficinas. Estas en la sala de conferencia, viendo el televisor, viendo partidos del mundial, perdiendo tal vez un poco de tiempo que le pudiera dedicar a otras cosas. Ay, cuando los jefes vean este episodio. Cuando los jefes vean este Twitter. No, pero mira, sí, ciertamente. O sea, hay un tema de un sentido muy importante, y es así. La pregunta aquí probablemente sería, para los que no sepan, probablemente alguien que de idea general lo sabe. Bueno, el hecho de que yo me acepte el trabajo compensa lo que gana, por ejemplo, un restaurante a la hora de recibir muchos más comensales en una hora pico, por ejemplo, o una hora pico. Entonces, te empiezas a sumar, bueno, el número de personas que faltaron a su trabajo versus el número de personas que están consumiendo ahorita en un restaurante. Sí. ¿Ok? Claro, hay una pérdida, y tú lo ejemplificabas. Por ejemplo, si nosotros estamos acá en la sala de reuniones, viendo el partido sin consumir, eso es prácticamente una pérdida de productividad pura, porque no estamos ni trabajando ni estamos consumiendo en un restaurante. Entonces, sí hay un costo. Pero de nuevo, creo que todos los trabajos lo han hecho, perdón, hay varios trabajos que han hecho esa cuantificación, y de verdad que, por eso les decía, o sea, yo creo que en el sentido del fútbol atrama tanto, ¿no? Porque no solamente es activo en algún sentido de la palabra, sino que hace, es muy popular, es muy popular. Y en el caso de Argentina ocurre mucho eso. El fútbol es mucho deporte, lo que además es del barrio. ¿Ok? Y las grandes figuras del fútbol argentino y el fútbol brasileño, inclusive el fútbol inglés, vienen de zonas muy, 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 digamos, muy modestas en términos sociales, en el estrato social. Y eso es lo que hace que, digamos, haga que muchas personas, que son la base de una pirámide muy grande, una base poblacional muy grande, hace que muchas personas vean cada vez más partidas. Y eso es lo que tratan de siempre sacarle ganancias en los problemas de eso. Inclusión creo que todos, creo que estamos de acuerdo de que un mundial sobre las economías tiene un efecto asimétrico, ¿no? Y cuando hablamos de asimetría en economía, nos referimos que tiene impacto distinto dependiendo del sector o del ámbito en el que se encuentre la gente, ¿no? Y sí, en temas de consumo, hay unos claros ganadores y en temas de productividad, creo que hay otros también claros perdedores. Por ejemplo, en la parte televisiva, y eso lo puede una persona que escucha el podcast en materia de, que trabaja en la televisión, en temas de audiencia, probablemente el rating de deportes no tradicionales o no asociados al fútbol. Tal vez no en el caso de Venezuela, el béisbol, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso del básquet o el caso de otros deportes que no están ven tanto, la audiencia cae drásticamente en esas fechas, ¿no? Sí. Y en esa parte sí es importante. Ojo, también es asimétrico cuando hablabas del organizador, ¿en quién organiza? Nosotros hicimos un grafiquito de la semana bien chévere, hace un par de semanas. Lo pueden encontrar en nuestro Instagram. Por favor. La rueda ecuandarista. Y veíamos que todos los países que organizaron un mundial incrementaron su PIB. O sea, lo que recibía cada persona en esa economía se incrementó en promedio varios años después de organizar un mundial. Pero era particularmente notorio en países europeos, Francia, Alemania y Corea del Sur en este caso. Pero era particularmente notorio el caso de los latinoamericanos, que era totalmente lo contrario. Lamentablemente, los países que han avanzado mundiales en Latinoamérica en el tiempo moderno, quiero decir, Brasil, Argentina y México, vieron una caída de su PIB. Sí, claro. También hay que establecer un nexo tan directo causal. Claro, claro. Claro, porque hay que ver los años en que ocurrir. No, también, porque puede ser parte de un proceso mayor en el que se organiza un mundial dentro de un agujo económico o se organiza un mundial cuando se entra en una aceleración. Por ejemplo, en el caso de Argentina, fue en medio de la dictadura de Videla. Entonces, estaban entrando en un proceso de reestructuración social importantísimo. Y en el caso de México, fue durante la crisis de la deuda del 86. O sea, imagínate, medir que el... O sea, pensar también que un evento deportivo puede solapar todas las distorsiones de la economía de esos niveles de distorsión, tampoco es real. Sí, y volviendo a la discusión de los países anfitriones que hacen el mundial, también es cómo era tu infraestructura antes de ser anunciado. Por ejemplo, el costo que va a incurrir Estados Unidos, México y Canadá para llevar a cabo su mundial, va a ser mucho más bajo de lo que tuvo que hacer Qatar, que solamente, según lo que tengo entendido, tenía un estadio capaz, ¿no? Claro. De admitir el espacio que requiere un mundial. Y eso también, ahí entra mucho el tema de el después, y cómo mantiene. Y por lo menos una elección importante es Brasil y Venezuela. Y Venezuela. Venezuela, en el caso de la Copa América, 2008, creo, 2007, que no se le dio más atención a toda la infraestructura que se hizo en ese momento nueva, en cuanto a estadios, de habilidad. Si tú vas ahorita al Pachancho Romero, a Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo no, porque ya era un estadio establecido. Pero vas a Anzuategui, a un estadio de Anzuategui que se reformó. Las condiciones anteriores son muy, muy precarias. Y vas, inclusive, a estadios como el Maracaná, a Sao Paulo, o a otros estadios en Brasil que fueron sede mundial, tú ves que estos estadios no han sido lo suficientemente más. Entonces, digamos que también ahí hay que ver, no solo que yo meto el dinero, meto la plata y construyo el edificio, pues no, es que también aprovecho eso en el futuro. Los coreanos siguen aprovechando, por más que tengan un año muy pequeño, el Corea del Sur, se aprovecha eso para hacer eventos deportivos, para hacer conciertos, para promover su turismo. O sea, estamos hablando que esas economías sí saben todavía aprovechar a hoy, después de casi 20 años, más de 20 años de hacer el derecho mundial, todavía siguen aprovechando. Y también el costo de oportunidad, que es donde pudiste haber gastado ese dinero si no hubieras realizar el mundial. Y bueno, puede ser una infraestructura todavía es mucho más útil, etc. Al final son ingresos, en el caso de Venezuela, petroleros, en el caso de Qatar también, con el caso de Brasil, tal vez también más ingresos tributarios, eran recursos que le quitaste a tu población, que pudiste haber invertido en infraestructura, o en otra cosa, y no, también estoy invirtiendo en un estadio que tal vez no se utiliza. Y ahora también en temas de preferencia, porque eso es prácticamente un bien público, pero cuyo beneficio está concentrado en aquellos que son fans del deporte, los que prefieren el mismo negocio, entonces en el principio. Claro, lo que pasa es que si lo ves en un país como Inglaterra, por ejemplo, o Alemania, donde la base de fanáticos del fútbol es bastante grande, puede tener algún tipo de beneficio, y de hecho, hay un dato interesante por allí, que eso se cuantificó hace poco, me imagino que una autopromoción de la Premier League, en su momento, la Liga Inglaterra, que ellos hablaban, que ellos como que, si mal no me equivoco, la sigla triplicaron, o cuatricaron, el aporte por tributos, solamente por aumentar el, digamos, la difusión de la Liga. Estamos hablando que la Liga Premier, nada más en tributos, en 2019, creo que fueron casi 3.5, 3.500 millones de libras de externa de su alza, el deporte en esa parte, como toda actividad, como una actividad demandada, porque al final es eso, una actividad que se demanda, una actividad que todo el mundo acude, que todo el mundo gasta, que consume, también genera beneficios fiscales en esa parte. Y bueno, creo que ya nuestra discusión del impacto de un mundial sobre las economías termina, y quería preguntarles, voy a parar y cerrando, ¿cómo le está yendo en sus niñas? Buenísimo. Buenísimo. Yo voy a hacerte el resultado de Arabia. También acertaste el Japón. No, para nada, no, de verdad que este es el mundo de las sorpresas, probablemente por cómo ocurre, en el momento que ocurre, creo que los juguetes tienen una carga importante física y creo que van a tener muchas sorpresas, pero creo que ahora me va mal. Yo no sé prácticamente nada de fútbol y otra serie, hice las decisiones en mi quinielo modelo estadístico, así que confíen, pero hasta el momento quizás los resultados hubiesen sido mejor dándole un petín marino pingüe o lanzando una moneda. También. Sí, al final lo que me parece interesante es que en esta época mucha gente quiere hacer lo que tal vez nos dedicamos nosotros los economistas ecoanalítica que es proyectar, A ver, y si no sé, Jordi, si nos quieres contar un poquito de ese programa estadístico que utilizaste. Bueno, el modelo es de una página llamada FiveThirtyEye bastante popular por pronósticos no solo deportivos sino también políticos o elecciones estadounidenses y lo que hace es usando puntajes de rango, cálculos SPI, o sea, que se llame, de ofensa y defensa de los equipos, trata de calcular las probabilidades o mejor dicho los resultados esperados cuando las varias de equipos se enfrentan y cuáles pueden ser las probabilidades de que un equipo gane, que otro gane o que queden empatados y eso decidíamente hacerse con todas las combinaciones a lo largo de todo el mundial entonces claro, se va actualizando en la medida que ocurren partidos hay pronósticos probabilísticos en vivo aunque eso quizá no sirve mucho para las quinielas pero bueno, es la idea general de en condiciones normales cuántos son los goles o el puntaje esperado de cada equipo y así es como el tercer y seis la decisión de su elaboración porque del resto era lanzar dardos a la pared es un proceso muy interesante ver cómo está elaborado pero también es la cuestión de que es un modelaje que trata de estandarizar o matematizar algo que a fin de cuentas tiene un altísimo grado de incertidumbre especialmente cuando pueden haber resultados que son muy extremos que quizá no sean muy comunes pero eventualmente se dan y cuando muchos de esos sean en sucesión frecuente o en sucesión seguida eso puede sonar novedoso y lo es obviamente pero esto todo lo que es el data mind y ciencia de datos y minería de datos en el deporte viene siendo usado desde hace rato por los americanos sobre todo en el vehículo como todos los deportes el deporte de los nerds hay probabilidades en tiempo real de si el picheo es curvo o es de nudillos en tal zona cuál es la probabilidad que el bateador tal tenga de un monrón digamos que este tipo de métricas mundiales es relativamente nueva sobre todo porque mundiales sobre todo la fecha que se hace estamos hablando de competiciones de cada cuatro años que se está aportando mucho más a eso y esto es lo que va a generar digo yo de una visión muy práctica es que va digamos va a ser va a ser va a ser poner en práctica eso que sabemos que ya no estoy yo yo creo que es el tema de la teoría de la teoría no tienen que saber que básicamente que todos vamos a llegar al origen de las cosas todos vamos a converger nadie va a tener ninguna ventaja comparativa en cuanto a la apuesta porque todos vamos a llegar casi a la probabilidad real de que Brasil caer un mundial o la probabilidad real de que Argentina pierda un mundial entonces aquí las apuestas casi que se van a sincerar y vamos a ser todos ganadores o ganar todos los comprendedores pero en términos generales el hecho de usar datos en esos niveles calcular probabilidades resultados posibles es algo que se va a seguir usando y ya vienen datos bueno esto sería todo muchas gracias por escucharnos hoy nos pueden seguir a la firma en todas las plataformas digitales como arroba ecoanalítica y bueno sus redes sociales pero yo sé morales arroba barcelanluis twitter y arroba barcelanluis r instagram y yo en todas mis redes soy arroba diegosantana f y bueno de nuevo muchísimas gracias por escucharnos hoy chau